Cuando yo era pequeño, pues recuerdo perfectamente que yo era un poco cochinillo, cosas como son, me lo comía todo, viniese, le viniese. Y un día me encontré un caramelo. Y bueno, os lo voy a contar, no tenéis otra cosa que hacer que repetir lo que yo diga. Me encuentro un caramelo. Me encuentro un caramelo. Entonces yo solo digo, y el cuerpo, y ya todos juntos hacemos, relajado, relajado, relajado. No te rías, ¿no? Pon las manos en jarra, y ya, relajado, relajado, relajado. Encuentro el caramelo. Encuentro el caramelo. Cojo el caramelo. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Encuentro un caramelo. Encuentro el caramelo. Cojo el caramelo. Miro el caramelo. Y el cuerpo. Relajado, 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 relajado. Encuentro el caramelo. Encuentro el caramelo. Cojo el caramelo. Tiro el caramelo. Super caramelo. Tiro el caramelo. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Encuentro el caramelo. Encuentro el caramelo. Encuentro el caramelo. Cojo el caramelo. Tiro el caramelo. Tiro el caramelo. Encuentro el caramelo. Cojo el caramelo. Cojo el caramelo. Tiro el caramelo, super caramelo. Tiro el 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 caramelo. ¡Fuerte!